Les doy a todos los participantes la más cordial bienvenida a este webinar, ¿Cómo se prepara la industria plástica para el cierre de ciclo? Este webinar se hace posible gracias a nuestro patrocinador Polistar, a quien agradecemos su apoyo para lograr este lugar en el que abrimos una discusión sobre uno de los temas más urgentes para la industria plástica. Hoy tenemos el enorme placer de contar con dos grandes expertos y líderes de opinión en el cierre de ciclo. Daniel Gómez, ingeniero de economía circular del proveedor de materias primas plásticas Esentia y Nicolás Sarria, director corporativo de economía circular en Carvajal Empaques. De parte de nuestro patrocinador Polistar, nos acompaña Gabriel García de Plasticenter, representante de Polistar para el Mercado de México. A lo largo de nuestra presentación tendremos la opción de recibir sus preguntas vía chat. Los invitamos a generar sus inquietudes por este medio de manera permanente. Al final de toda la sesión, tenemos un espacio para responder sus preguntas que pueden dirigirse a cualquiera de nuestros tres conferencistas. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestro webinar. Nuestro primer conferencista es Daniel Gómez. Daniel es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y es máster en ciencias en ingeniería ambiental de la DTU, Universidad Técnica de Dinamarca. Se ha desempeñado como consultor ayudando a las empresas de bienes de consumo a comprender y abordar la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural como parte de su estrategia empresarial. Daniel, es un honor contar contigo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a algunos también en México. Y bueno, quisiera arrancar por lo que nos convoca a hablar de la economía circular y pues de esos retos que como gremio o como sector productivo afrontamos como tal. Arrancaría con esta frase que tenemos nosotros y que la hemos abanderado como tal y es el tema de que la economía circular no es el futuro, es el presente. Y esto, digamos que lo partimos por lo siguiente. Normalmente en América Latina estamos acostumbrados que aquello que ocurre en otros países y en otros continentes, pues nos llega con cierto delay, como puede pasar con la señal del Wi-Fi. Y sentimos eso, que tal vez necesitamos que maduren ciertos procesos, ciertos requerimientos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y después nos montamos nosotros en el tema. Y si bien hablar del concepto de la economía circular no es algo nuevo, pues es algo que indudablemente nos toca montarnos. Hay que entender que no es una nueva forma de ver la gestión integral de los residuos sólidos, de aquello que se hablaba de las tres R's y entonces ahora las tres se multiplicaron por tres y son nueve y hay que abordarlas de esa forma, sino hay que entenderlo como la forma de hacer negocios, como nos debemos vincular con otros, como debemos asumir ciertas responsabilidades que quedaron en el vacío. Y eso es, pues básicamente, esos puntos débiles donde finalmente vemos que nadie hace y se vuelve un problema lo que normalmente vemos con los temas de los plásticos. El plástico termina en el océano no porque de alguna u otra forma lo hayamos diseñado con esa intención para que finalmente se vaya a flotar en las islas de plástico o termine en los rellenos sanitarios. Indudablemente ahí hay una responsabilidad de faltan sistemas de gestión, faltan indudablemente quien los reincorpore como tal, y falta hablarle al consumidor de la importancia y la responsabilidad que debe tener allí. Entonces, pues eso es lo que precisamente estamos llamados a hacer, estamos llamados a arrancar en ese futuro, perdón, en ese presente que estamos viviendo y pues vivirlo y arrancar en esa transición hacia la economía circular como tal. Bueno, entonces, ahora sí, contarles un poco, pues digamos, lo que se está viendo en el mundo y lo que tenemos que claramente tomar la responsabilidad como tal. Por un lado, pues existe una preocupación y esa preocupación no es banal, no es sobre el medio ambiente y la contaminación. Ahorita en Daos, digamos, el tema de los plásticos sigue estando como un tema muy importante de la agenda política. Vemos que, digamos, el convenio de Basilea y la discusión que se dio acerca de la contaminación de los océanos con los plásticos sigue teniendo cada vez más importancia y entonces allí, digamos, tenemos que verlo de forma propositiva. No es algo en lo cual, digamos, debamos decir que es una responsabilidad directa nuestra, pero que solidariamente tenemos que entrar con los demás actores a hacer, a gestionar, a revisar y hacer parte también de esa preocupación, convertir esa preocupación en acciones. Lo segundo, de alguna u otra forma, el consumidor ha ido cambiando, se ha ido informando de una forma diferente, se ha preocupado por otras cosas y esto también tiene que ver, digamos, con ese desarrollo económico que en la medida en que yo ya tengo mis necesidades satisfechas básicas, cubiertas, empiezo a preocuparme por otras, por otra serie de elementos que entran dentro de ello y vemos cómo crece esa población que además ha estado inmersa dentro de esas políticas en los diferentes países donde hablamos de la educación ambiental como un eje de transformación y vemos que en los colegios a los pequeños les han ido enseñando sobre la separación de los residuos, sobre los diferentes problemas y las diferentes condiciones que hay en el ambiente, la extinción de algunas especies que si de alguna u otra forma esto genera ese cambio del consumidor, ya no es el consumidor tradicional y hay que entender muy bien que ese consumidor cambie muy rápidamente hoy por un tema de redes sociales que puede influenciarlo rápidamente. Entonces, ahí hay eso a considerar y por supuesto, esto entra en las agendas políticas de los gobernantes, sea la razón que sea, digamos que algunas veces se ve la condición de una política que no tiene fundamentos técnicos detrás, pero a veces también resulta que detrás de esto hay un problema muy grave que se quiere abarcar y de esa forma se quiere seguir trabajando. Independientemente de esto, esto ya está en los panoramas políticos de todos los países de la región y no debemos ser ajenos a ello, no debemos decir que esto no va a ocurrir, sino más bien ser parte de la solución como les mencionaba antes. Y pues el plástico, digamos que se ha visto no desde sus bondades, sino desde esa consecuencia que ha tenido el mal manejo y la mala disposición del mismo, que indudablemente toda la cadena es responsable y tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, pues entender un poco esto de cara a la economía circular, pues vamos a irlo viendo en los diferentes procesos y en las diferentes etapas donde está la responsabilidad de cada uno y que es importante la interacción de toda la cadena precisamente para poder trabajar de forma mancomunada. Entonces, simplemente pues vemos que lo que les mencionaba hace un momento, de alguna u otra forma, cada vez van a haber más políticas encaminadas a o a restringir el uso de los plásticos en ciertas aplicaciones o a demostrar la gestión. Yo soy más de la visión de la zanahoria, de ir llevando el proceso, porque es necesario ver cómo hacemos consumo responsable, cómo gestionamos adecuadamente y en algunas otras aplicaciones decir, pues hay que sacrificarlas de alguna u otra forma porque fueron desarrolladas no necesariamente de la mejor forma y esto es independiente del material. Aquí es algo importante a resaltar. Tal vez en los temas ambientales se ha dicho que un material resulta mejor que otro. No es necesariamente cierto. La gestión de los materiales, la responsabilidad del cambio que veamos, no en el material, sino en toda la cadena, en cómo se gestiona esa cadena, es precisamente lo que nos permite hacer eso. Entonces, pondré un ejemplo y a nivel de ejemplo lo dejaré. Y es, puede estar una compañía pensando en cambiar su empaque de una bebida por un empaque retornable. ¿Sí? Y si yo miro desde una perspectiva de ciclo de vida, me cambia el escenario y me cambia en este sentido. Y es, si yo antes no tenía retornabilidad, entonces ahora tengo que poner un sistema de retornabilidad, alguien tiene que pagar por ello, entonces hay que asumirlo. Y por otro lado, voy a tener una serie de emisiones que no tenía contemplado antes. Se me pueden incrementar mis emisiones. Y esto, pensando, por ejemplo, en que si antes era plástico y lo cambié a vidrio, va a pesar diez veces más, cien veces más el empaque. Y esto implica precisamente que por más de que yo logre garantizar que la energía de ese vidrio de alguna u otra forma la compense como tal, la energía del transporte no la tengo en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿es mejor el plástico que el vidrio? Yo diría que depende. ¿Sí? Depende de esa gestión, depende de esos elementos que están dados allí. Y tenemos que ser muy enfáticos en que hay que precisamente trabajar y desarrollar las cadenas. La economía circular nos habla de la logística inversa, nos habla de esos modelos de llevar el producto a un servicio y verlo desde esa perspectiva de servicio. Nos habla, por supuesto, del reciclaje, de la remanufactura, de la reparación, otra serie de elementos que son muy importantes. Y en ese camino tenemos que ir metiendo nuestros modelos tradicionales para decir, eso que era considerado un plástico de un solo uso que puede seguir existiendo, que puede seguir estando dentro de la economía, cómo efectivamente se retorna, ¿sí? A través de tecnologías que son, por supuesto, muy importantes y muchas están todavía en desarrollo. ¿Sí? Cada vez avanzamos mucho más en la forma de poderlo reincorporar a esos sistemas y tengo que tener puesto todo un sistema de gestión detrás de esto, la colaboración de los consumidores, la información adecuada de los consumidores, porque identifican todos los plásticos iguales y todos los plásticos no son iguales. Hay que hacer labores por parte del consumidor. Digamos, ahí hay un debate sobre si deben lavar los envases y empaques para garantizar que de alguna u otra forma la retornabilidad sea mejor, siendo que pues el transformador debería tener sus plantas depuradoras y asumir esas cargas ambientales. entre más rápido yo logre desinfectar y limpiar el plástico y los demás materiales, seré allí coherente con eso, debo precisamente ponerlo de la mano del consumidor que debe asumir esa condición y eso no está escrito en ningún lado. En los plásticos, pues muchos de ellos tienen memoria de los olores y entre más rápido yo logre hacer ese proceso mucho más fácil me va a hacer reincorporarlo a la cadena y eso no lo va a hacer todo el mundo, entonces eso implica que pone barreras hacia las tecnologías para hacer lo que hace la mayoría y devolverse desde allí y ahí obviamente tenemos algunas barreras que nos van a demorar en ese paso constante hacia la economía circular pero que en los últimos años indudablemente podemos decir en los últimos dos años ha habido unos avances gigantescos tal vez allí había una industria que se había quedado un poco adormilada con ciertas cosas con ciertas preocupaciones y desarrollos y que hoy tiene que asumir otros retos como tal en lo que venía haciendo entonces esos retos por supuesto están en las materias primas en los insumos no solamente en que una resina y todos los fabricantes de resina decimos eso pues mi resina es reciclable pero cuando le hacen los siguientes pasos de transformación pues allí se van perdiendo esa reciclabilidad porque ya hay unas mezclas ya hay adición de ciertos elementos que pues hacen que los procesos tradicionales no necesariamente funcionen muy bien o que los materiales quedan negros y hay que llevarlos a negro y el fabricante quiere que su envase sea blanco con material reciclado y allí va a poner pues ciertas restricciones que hay que ir viendo y trabajando de la mano de la tecnología de la mano del consumidor de la mano del cliente para ir involucrando todos estos elementos entonces ese es un primer elemento y obviamente también pensar en catalizadores pensar en aditivos pensar en elementos de procesamiento para para los diferentes procesos de transformación y que todos ellos y uno ve los requerimientos finales de de muchas empresas donde dice mire esto no puede llevar los siguientes compuestos y y entonces hay que irlos cambiando vemos un gran avance por ejemplo en los en los empaques perdón en los elementos que tienen que ver con con aparatos eléctricos y electrónicos y como poco a poco vamos saliendo de la utilización de de halogenados que era lo que tradicionalmente se utilizaba a nuevos eh aditivos que precisamente cumplen con con la expectativa de evitar la la llama y la ignición que se puede dar dependiendo de la aplicación y ir pasando a eliminar esos componentes que también dificultaban los cierres de ciclo y que de alguna otra forma también podían afectar ciertas corrientes de materiales como tal ahora si vemos eso ya es una realidad en Europa tal vez nuestros países van a demorar en que la normativa haga que finalmente se adopten estas buenas prácticas y la industria tiene que estar preparada para ello así no se lo demande la norma nosotros si tenemos que ser propositivos y adelantarnos a esos cambios que finalmente van a estar dados allí y que sabemos que también eh tienen un impacto sobre el cierre del ciclo de los materiales hoy en día entonces hay que ir empujando en conjunto entonces esa es la primera responsabilidad que vemos allí la segunda es que el producto sea reciclable y poco a poco se vaya incorporando el material reciclado entonces de alguna u otra forma eh habría que separar los escenarios de diferentes resinas eh para decir algunos ya tienen sus cadenas mucho más eh mucho más adelantadas y permite que el 100% de sus materiales se reincorporen y esas eh eh también ahí hay un tema de suministro que muchas veces por ejemplo las quienes hacen envases de PET reciclado eh pues se quejan mucho que no hay disponibilidad suficiente de la materia prima para incorporar el 100% si bien sus tecnologías hoy lo permiten y otras que están avanzando en ese camino para poder decir cómo se van reincorporando en aplicaciones diferentes y con los retos de aquellas que son de contacto con alimento que implica pues un poco esa maduración de las de las cadenas implica una buena separación implica por supuesto eh lograr que que se reincorporen y que sean aceptadas así hay hay también un tema hacia el consumidor y es eh y lo han hecho en ejercicios de diferentes aplicaciones y es que como el empaque reciclado se ve tal vez no no en homogeneidad de color eh sí especialmente hacia los blancos entonces no se ve tan blanquito brillante como lo esperaba el consumidor el consumidor piensa que 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 el empaque eh viene de otra cadena que ya ha sido utilizado y que se reincorporó allí y es es la materia prima que tiene esa coloración entonces claro hay que trabajar en en eso pero también hay que entender que el consumidor tiene que bajar ciertas expectativas eso hay que acompañarlo con mercadeo hay que demostrar que precisamente hay que hacer declaraciones eh y prepararse para eso de la mano en que se va mejorando eh los procesos finales y acabados de las resinas y y se ve finalmente como hay aceptabilidad porque se lograron incorporar mayores cantidades de materiales y porque tecnológicamente por el otro lado se está avanzando para poder hacerlo como tal entonces ahí hay todo un matrimonio y por supuesto que las estructuras sean diseñadas para ello entonces ahí el mayor reto que tenemos en la industria plástica es cuando tenemos múltiples capas las múltiples capas nos ponen un reto porque eh de alguna u otra forma los procesos que tenemos no nos permiten eh separar las diferentes corrientes de materiales y especialmente hablo cuando combinamos no solamente las barreras funcionales ya sea EVOH eh las poliamidas con el nylon o el aluminio para las barreras funcionales sino eh cuando hacemos las mezclas de diferentes capas para darles diferentes condiciones a nuestros productos finales y eso es que tenemos un PET en la capa exterior de pronto adentro un polietileno después una barrera eh con algo de polipropileno y polietileno después ¿sí? y cuando vamos a ver finalmente esos productos cuando salgan no son identificables por eso van con el número 7 eh por la mezcla que tiene y después recuperarlo o enviar esos materiales a una sola cadena eh pues implica otras adiciones que son indudablemente un gran reto y el gran reto hoy están en los flexibles no en los rígidos precisamente por eso porque tenemos que mejorarlo y ahí vemos ciertos avances de algunas de algunas compañías que dicen mire siete capas de polietileno y esto es un empaque de una de una eh pasta dental y esto implica orientaciones ABCD espesores tales condiciones y formulaciones tales que al final el material que sale es un polietileno sin barrera y que se puede reincorporar debido a esa complejidad que tiene en la eh la procesabilidad de esos materiales hacia adelante si ustedes se dan cuenta yo aquí no estoy hablando de mi reto específico y particular eh en mi posición de cadena sino hacia adelante es decir cómo hago que el material se recicle cómo hago que el material retorne cómo hago para garantizar que yo tengo estructuras que pueden ser reutilizadas y eso es una perspectiva de ciclo de vida y es una perspectiva que nos invita a la economía circular porque yo tengo que estar viendo precisamente todas mis aristas posibles para garantizar que haya flujos de materiales que se cierren esos ciclos como tal ya sea por reutilización por reciclaje en fin sea la condición que sea ese modelo tiene que estar dado allí eh como tal después el siguiente paso es un consumidor y un consumidor eh pues los consumidores son son muy variables y pensar que un consumidor haga un uso responsable eh pues es un reto indudablemente y quién lo debe hacer entonces entra un actor que es por un lado eh quien desarrolla políticas públicas entonces entra gobierno pero también hay un sector eh importante que es un sector privado y un y un sector que está lanzando al mercado los productos que tiene que informar adecuadamente al consumidor no en letra pequeña tiene que tiene que evolucionar un poco hacia eso y estamos viendo hoy en día muchos sellos muchas condiciones que nos invitan a eso después eh de eso él tiene que hacer esa labor de separación y garantizar que el material se pueda reutilizar y que se pueda devolver en la cadena y hacer bien su papel ¿sí? entonces eh aquí quiero poner un ejemplo y es eh tal vez la pandemia nos ha llevado a pensar en que eh sale más material eh de un solo uso eh a domicilios los restaurantes en fin todo el material entra allí y y bueno nos alivió la vida porque nos separa nos quita tiempo ya no tengo que lavar ya no tengo que hacer no tengo que hacer absolutamente nada todo lo contrario de alguna u otra forma tengo que hacer la misma gestión que yo haría en mi hogar entonces tengo que por lo menos descomidar quitarle los restos de comida que de alguna u otra forma se van a volver lugares de vectores es decir van a aparecer ratones ratas similares moscas y demás que van a llegar y poblar allí y de alguna u otra forma se me va a volver un problema ¿sí? y y ojalá lo pueda llevar a a casi que una condición de que si yo lo fuera a reutilizar estuviera disponible allí ¿sí? no puedo decidir lo quiero o no lo quiero pero lo mando al siguiente eslabón de la cadena como tal pensando en eso y esa labor nos cuesta ¿sí? esa labor de una adecuada separación no de necesitar identificar todas las resinas eso ya es un nivel avanzado entonces finalmente decir esto es PET esto es poliestireno esto es polietileno ¿sí? ni siquiera quienes quienes estamos en la industria llegamos a ese nivel de complejidad hay algunos países como el caso de Bélgica Alemania Suiza han intentado llegar a ese nivel y hay algunos consumidores que han logrado evolucionar a tener ocho canecas de separación y dentro de ellas poder gestionar los residuos de su hogar fácilmente ¿sí? entendiendo cuáles son esas corrientes nivel avanzado quedémonos con qué se puede aprovechar y llevémoslo a las condiciones que sean aprovechables que es el siguiente punto para que precisamente haya todo ese encadenamiento y de ahí en adelante que haya la recolección en nuestros países fundamentalmente tenemos un tema donde los recicladores ¿sí? el agente social entra allí y los pempenadores y demás entran en este proceso de recolectar informal o formalmente los residuos aprovechables hacer una separación por valorización por cuánto lo representa a ellos económicamente el tema de decir esto me vale y me representa un salario me representa X ingresos y entonces de esa forma sacrifican algunos materiales que podrían entrar dentro de la cadena y no lo hacen también hay un desconocimiento por parte de ellos de algunos materiales de no saber que efectivamente allí hay una serie de materiales que se pueden aprovechar y se pueden reciclar y que hay una cadena interesada en poderlos o con una capacidad para poderlos cerrar esos materiales en algunos otros casos tendremos que pensar en que hay cadenas por desarrollar en nuestros países por más de que tengamos historia de más de 50 años de reciclaje con estos actores informales nos hace falta crecer en infraestructura crecer en algunos procesos de alistamiento y demás eso hace parte digamos de esa labor de la gestión de los residuos que tiene esa dicotomía desde el reciclaje inclusivo y desde muchos temas que se han abordado de diferentes formas en nuestros países que hace que haya una gran diferencia entre hablar entre el reciclaje en los países de América Latina y Europa o Estados Unidos donde hay un sistema totalmente diferente hay incluso una serie de subsidios de fondo que hacen que allí opere totalmente diferente el tema del reciclaje y nos pone unos retos diferentes como tal y por último esa transformación y entonces que se pueda cumplir con ello entonces vamos a encontrar limitaciones en algunas cadenas donde dice yo me dedico a este tipo de envases esa es mi especificación además porque eso implica que yo pueda sacar el material con las certificaciones y los grados específicos que necesita el que está al otro extremo al lado de materias primas y él me exige que ese material no puede traer más del 1% de contaminantes tiene que salir de una cadena en contacto con alimento y yo transformo de esa condición y creo el mercado y se creó la economía de la cual habla la economía circular es precisamente porque hay actores que están interesados en comprarlo y en cerrar el material si mi material fuera otro pues ahí se va especializando y se va generando esa condición entonces como vemos aquí todos tenemos que estar alineados todos tenemos que hablar lo mismo y esto obviamente tiene que tener un tema de esa óptica de utilizar herramientas que vienen del ciclo de vida del ecodiseño y demás que de alguna otra forma nos están abriendo ese panorama nos están abriendo la visión de qué se puede gestionar cómo se puede gestionar qué infraestructura existe y cómo se puede aprovechar esa infraestructura existente que hace falta desarrollar para poder cerrar el ciclo de los materiales porque cada país es diferente si bien podemos decir y vuelvo al tema PET que está bastante desarrollado en nuestros países pues el PET ha tomado un punto donde pues casi que en todos los países veo los actores que están transformando y si no de alguna u otra forma han entrado a exportar los materiales para poderlos llevar a sus plantas donde de alguna u otra forma los transforman y los reincorporan como tal para hacer nuevos envases vemos algunas cadenas de polietileno que se han desarrollado algunas cadenas de poliestireno no expandido sino solamente el poliestireno porque han encontrado esos grados de contacto con alimentos las tecnologías que les permitan reincorporarlos si bien allí ven algunos cambios frente a sus clientes que algunos buscan sustitución de algunos materiales por directrices internacionales que han visto una necesidad de cambio de esos materiales para esas aplicaciones y entonces vemos que cada área local pues tiene unas condiciones diferentes cada uno tiene unos retos diferentes pero en términos generales lo que vemos allí nos pide integremos entre todos veamos qué tenemos disponible desarrollemos aquellas áreas donde somos débiles y veamos cómo efectivamente hacemos de esta cadena pues una cadena que se comunica entre todos y que permite generar un modelo de negocio de transformación de reciclaje de reutilización la condición que queramos ver allí pero que nos sentimos parte y que de alguna u otra forma participamos en esa economía pues que claramente la llamamos economía circular eso es en cuanto al reto y pues obviamente allí vemos que el reciclaje si bien no debería ser la solución última y hay para hablar específicamente del reciclaje mecánico que es lo que más hemos desarrollado en nuestros países con algunos digamos algunas consideraciones de reciclaje químico pues vemos un reto muy grande si cuánto efectivamente está saliendo al mercado y solamente un pequeño porcentaje se está reciclando indudablemente aquí hay algo y es la información sobre sobre este número para ver si el 9% es mucho o poquito cuánto se queda en el consumidor cuánto están las neveras cuánto están sus vehículos cuánto están los productos de aseo y cuánto tiempo de retornabilidad tienen esos productos de aseo y consumo si nos hace falta información y esto es otro de los elementos que estaban en la diapositiva anterior y es si no tenemos información no tenemos cómo gestionar un modelo de negocio entonces este es un gran reto que tenemos allí y para precisamente poder alimentar los procesos de decir cuánto es lo que sale de qué forma lo podemos hacer entonces si lo vamos a hacer con tipo mensajería si lo vamos a hacer retorno en en el en una gran superficie o en un almacén para que la gente vaya hasta allá lo vamos a hacer en máquinas de depósito lo vamos a hacer en los sistemas de transporte masivo como para finalmente garantizar que pues que los materiales llegan y los volúmenes requeridos para no hacer la logística costosa y pues tener un impacto sobre el producto tenemos ahí también un reto que se ha vuelto de moda en nuestros países y es que no todos los aditivos que se ofrecen sobre biodegradación o degradación básicamente van a ser permitidos dentro de dentro de la cadena como tal y eso es algo a revisar y y hay una degradación que está ocurriendo como tal en los plásticos que no necesariamente les permite las calidades adecuadas cuando se reincorporan entonces es un proceso son temas que hay que mirar del lado del transformador de que le está adicionando y lo metía ya en la diapositiva anterior del lado de las materias primas y esos aditivos que utilizamos y como efectivamente le estamos haciendo una apuesta a algo no a no a que mágicamente se desaparezca mi responsabilidad porque ya nadie sabe quién era la bolsa o el material que estaba dado sino como efectivamente se reincorporó en un proceso y eso es un poco lo que lo que debemos trabajar ver un gran potencial dentro de esto y ver cómo sumamos de la mejor forma posible con las limitaciones que tienen nuestros sistemas de gestión de residuos donde hemos ido evolucionando pero hay muchos retos grandes y algunos reciclados pues que son importantes de hacer y desarrollar porque tenemos algunas barreras tecnológicas allí entonces indudablemente pues ahí hay una inversión que es muy importante del lado de quienes estamos viendo la resina con esas oportunidades tecnología recolección pero también de la mano del desarrollo de las políticas públicas que permiten precisamente que después no se vayan a generar vacíos en las responsabilidades con respecto a que eso es por ejemplo servicio público de aseo o que de alguna otra forma debería estar integrado en otra parte por último ya cerrando el tema pues una invitación a estos temas de economía circular que hemos desarrollado nosotros como contenidos nuestros y contenidos externos pues para para seguir hablando de la economía circular como tal entonces Laura en este momento pues quisiera de pronto sé que han habido algunas preguntas al respecto entonces no sé si las manejas dejamos en este momento para poder abondar en algunos temas que tengamos allí gracias Daniel si nos quedan unos minutos en este espacio entonces vamos a darle ya vamos a dar las preguntas que hay para ti mira la primera pregunta nos la hace Iván y es ¿qué se está haciendo en América Latina para contrarrestar las prohibiciones en los diferentes países al plástico de un solo uso? las prohibiciones no funcionan y el sustituir el plástico con otros materiales es más perjudicial al medio ambiente adelante Daniel bueno tal como lo mencionan digamos ahí hay todo un debate técnico o no técnico yo creo que el tema fundamental y nuestra posición digamos un poco localmente en Colombia lo que hemos hecho es con las autoridades nos hemos sentado hemos puesto nuestro punto de vista hemos participado en cuanto espacio hemos podido para precisamente mostrar las bondades del plástico y desde allí poder digamos no tener una opinión que netamente se queda en opinión sino una opinión documentada técnica que permite generar una construcción de política que realmente tenga un sustento técnico como tal creo que hay que avanzar y creo que hay que ser más propositivos y es la invitación que también hacemos directamente a nuestros clientes y en términos generales en todos los espacios que participamos mostramos que hacemos parte de la Alliance Student Plastic Waste donde estamos muchas empresas tanto marcas como los transformadores y los que ponemos al mercado las resinas y desde allí venimos trabajando en precisamente generar ese diálogo no es no hay que entenderlo como si fuera un lobby sino hay que entenderlo como un diálogo como una condición de sentémonos pongamos las condiciones no estamos de acuerdo con las prohibiciones que podemos hacer al respecto hay que recoger bolsas salgamos a recoger las bolsas en conjunto hay que madurar los sistemas de gestión de residuos hagámoslo como propositivo mostremos que efectivamente los plásticos son reciclables y partamos un poco de esos mitos urbanos que pueden haber allí y demostremos donde se pueden generar esos cierres de ciclo yo creo que falta mucha información y nosotros tenemos una gran responsabilidad como actores de la cadena de proveer esa información de hablar claramente de indudablemente pues esto a veces genera mucha energía en la gente mucho apasionamiento como tal pero hay que mantenerlo en un buen nivel que permita tener precisamente esa información ese diálogo técnico adecuado y acertado y también pedir a las autoridades que también se documenten no sobre la base de meter mucha información que a veces no tiene fuentes sino que efectivamente se pueda demostrar o información genérica nos ha pasado mucho que llegan con estudios hechos en otras latitudes del mundo y los quieren aplicar y lo que les decía hace un momento es tenemos que ser muy estratégicos en mostrar las realidades de cada uno de nuestros países localmente que tenemos y sobre esa base desarrollar nuestras cadenas y hay que hacerlo de esa forma propositiva perfecto la siguiente pregunta nos la hace María Isabel y ella nos pregunta en el mercado a veces se encuentran aplicaciones que declaran que el material está compuesto por 100% material reciclado una vez es echado este material reciclado es fácil reincorporarlo al estar compuesto al 100% de materia prima reciclada post consumo es técnicamente viable incorporarlo nuevamente en la cadena de reciclaje adelante Daniel claro que sí diría sí indudablemente el plástico se ha ido demostrando y se han ido encontrando a través de esos desarrollos tecnológicos que en la medida en que hay unas buenas prácticas en toda la cadena y voy a poner los ejemplos cuando yo no excedo las ciertas temperaturas de procesabilidad que se dan en las extrusoras que le generan ese deterioro a la resina y empieza todo el proceso de degradación térmica que se da allí cuando yo intento mantenerlo dentro de ciertos parámetros y hago unas buenas prácticas el material va a poder pasar diferentes ciclos y se va a poder reutilizar muchas veces dentro del reciclaje el PET muestra precisamente eso de alguna u otra forma se da una regeneración de las resinas el vuelve a estar podríamos hacer el paralelo entre un PET y un aluminio entre el PET y un acero y básicamente volvemos a esas condiciones que vuelven a darse como tal en las demás resinas se trabaja precisamente un poco en la procesabilidad en no exceder esas temperaturas para volverlo a garantizar pero en la mayoría de los casos lo que se demuestra es que efectivamente lo puedo hacer puede que en algunas aplicaciones porque se pierden propiedades mecánicas yo tenga o que reforzar o utilizar no el 100% de material reciclado en la siguiente pasada sino hacer una reducción al 80% o hacer un rediseño de mi envase para que garantice que el número de pasadas que yo haga en máquina pues me vaya a soportar el envase y el empaque finalmente las condiciones a las que tiene que estar sometidas entonces ahí hay que jugar de la mano en eso pero en términos generales la respuesta sería si la resina sigue siendo sigue podiendo pasar a unos siguientes usos y se puede seguir utilizando en esos procesos como tal buscándole en últimos una aplicación de menores como requerimientos técnicos para finalmente intentar cerrarlos allí pero eso nos permitiría por supuesto alargar la vida de los materiales perfecto tenemos espacio para dos preguntas más Juan Jiménez nos pregunta en términos de las etiquetas plásticas impresas que se ha pensado adelante Daniel bueno en etiquetas yo creo que de alguna otra forma depende de ese juego que hay con respecto al envase entonces cuando yo miro el ecodiseño tengo que ser muy respetuoso en saber cuál es mi envase cuál es el material de mi envase si mi envase es en PET o si mi envase es en polietileno o si mi envase es en polipropileno debo jugar con ciertos parámetros quienes trabajan con PET saben que hace mucho tiempo se vienen trabajando con el tema de la eliminación del PVC de las etiquetas una segunda buena práctica por más de que todavía no hemos desarrollado una industria que utilice muchos detectores de infrarrojo cercano para detectar las resinas mucho de nuestra industria de reciclaje lo hace en tanques de separación pero hacia allá vamos entonces viene la segunda limitante y es el tamaño de la etiqueta la etiqueta no debe cubrir más del 30% del envase para permitir la identificación de la resina que está de fondo tercero si es en papel entonces el tema de los pegantes tengo que revisar también que la impresión para ver si la impresión me genera después en los lavados algún tipo de contaminación sobre los plásticos entonces ahí hay toda una serie de digamos yo lo que recomendaría allí es coger cada caso en particular y poder revisar sobre las buenas prácticas que hay en ecodiseño y que muchas están dadas digamos Europa sacó sus propios linamientos de reciclabilidad entonces allí se pueden ver son muy parecidos a los que sacó la asociación americana de reciclaje de plástico que nos habla específicamente de cada uno de los casos y que consideraciones a tener y que son muy buenas prácticas y que finalmente nos permiten decir listo esto es lo que deberíamos hacer y escuchar mucho al que finalmente está cerrando el ciclo porque él es el que le puede estar diciendo qué dificultades se está teniendo al final porque se contamina o porque no le permite una buena identificación del material o porque por más de que se llame PET la etiqueta es de PET-Licol y no se compatibiliza adecuadamente con el material entonces digamos ahí hay todo un escenario todos unos temas que darían precisamente como para un curso específico de diseño de envases y empaques y de los sellos que se adelantan en cada uno de los países que permiten precisamente llegar a esas buenas selecciones y a esas buenas prácticas Perfecto y la última pregunta Daniel es cómo se está preparando esencia para empezar el procesamiento de resinas post-consumo grado alimenticio especialmente polipropileno adelante Daniel Bueno esto es un tema que hemos visto desde diferentes aristas y el punto fundamental está en el suministro el punto está en lo que les decía en poder identificar ese polipropileno que viene de un grado alimenticio generar esas corrientes de grado alimenticio como diferenciador es exactamente lo que ocurre en el PET entonces yo el PET es de bebidas lo separo únicamente en corriente de bebidas no permito que entren por ejemplo detergentes entre jabones entre otros elementos que vienen empacados en PET y que podrían generar una contaminación eso es lo primero y de ahí en adelante todo ese trabajo de clasificación identificación de colores identificación específicamente que más hay dentro del proceso si hay barreras funcionales o no que permiten precisamente trabajar y empezar a incorporar los materiales entonces depende mucho también de la aplicación y del cliente como es ese acercamiento si hay una barrera funcional entonces yo puedo empezar a reincorporar materiales en barreras externas si no existen entonces empezar a trabajar con ellas directamente el material con mezclas que van muy relacionadas con el diseño entonces ahí hay todo un trabajo de diferentes aristas como lo mencionaba antes unos tecnológicos que hablan de las capacidades de las máquinas para eliminar olores mejorar la procesabilidad de los materiales tecnologías de lavado indudablemente y desinfección cadena y suministro que es un tema muy importante diseño del lado de las marcas para poder reincorporar esos materiales diseño del lado del transformador para precisamente poder incorporar los materiales y garantizar la inocuidad y un tema muy importante y es pues obviamente el tema normativo y es documentar esto tener los soportes suficientes para sea el proceso que sea lograr si es FDA entonces una no objeción al proceso entregado por los soportes si es a través de la autoridad específica en cada uno de los países pues como se entregan también esos soportes de acuerdo a las normas que existen en el caso colombiano pues es el INVIMA entonces todo un trabajo que implica acercarse al INVIMA interpretar la norma ver los requerimientos pero que todo eso va soportado en ensayos y en estudios que demuestran que efectivamente el material tiene la inocuidad así como lo tendría un material virgen perfecto Daniel muchísimas gracias hay muchas más preguntas entre nuestros asistentes si tienes tiempo Daniel te invitamos a revisarlas por el chat y si tienes un espacio todavía al final de esta charla podemos abordar algunas más gracias a todos los asistentes que han enviado sus preguntas les recordamos que este evento está siendo transmitido también en Facebook y que por la plataforma de Facebook también nos pueden compartir inquietudes adicionales muy bien con esto finalizamos la intervención de Daniel esperamos que la hayan encontrado valiosa y en este momento damos paso a la siguiente intervención la siguiente intervención la va a hacer Nicolás García Nicolás García nos acompaña en representación de Polistar Nicolás García es el representante de Polistar en México Polistar es una de las tecnologías de reciclaje más vendidas en nuestra región y él nos va a hacer una presentación sobre cinco tecnologías de reciclaje adaptables a diferentes tipos de residuos una de las preguntas que más frecuente tenemos que más frecuentemente tenemos nosotros desde la industria plástica es qué tipo de tecnología podemos utilizar dependiendo del residuo que generamos y definitivamente hay tecnologías que son idóneas dependiendo del tipo de residuo tenemos residuo de película flexible por ejemplo si tenemos residuos postindustriales entonces la capacitación que nos va a hacer en ese momento Gabriel es acerca de esas tecnologías que están disponibles desde el área de Polistar para los diferentes aplicaciones de reciclar entonces Gabriel con esto damos espacio a tu presentación y voy a compartir la pantalla para que puedas para que puedas iniciar ok muy buenos días muy buenas tardes a todos este nosotros somos Plastic Center los representantes de Polistar que se especialistan en la fabricación de peletizadoras recicladoras nosotros podemos ofrecer diferentes tipos de maquinaria para diferentes tipos de materiales para cada caso hay digamos un tipo de máquina la cual a su vez tiene muchas variables ¿no? podemos la que sigue por favor la primera máquina que vemos aquí es una máquina compacta que es para procesos postindustriales tiene una capacidad máxima de 50 kilos hora y esta normalmente se pone dentro de las fábricas en una esquinita para poder reciclar ya sea recortes de bolsa este rollos de polietileno sin necesidad de que vaya a otra área se contamine si no hay mismo se recicle y se vuelva a meter al proceso ¿no? pero tiene una capacidad pequeña por lo que es y es enfriada por aire ¿sí? la siguiente por favor la siguiente este es un ejemplo o sea de líneas de extrusión de soplado sacamos de película de film sacamos los rollos que están fuera de grado se vuelven se reciclan y se meten al proceso otra vez de producción es el sistema del cabezal ¿no? y del sistema del enfriamiento que es por por aire ¿sí? la siguiente lo que viene es la el siguiente tipo de maquinaria ¿no? este tipo de maquinaria es específicamente para reciclar film película flexibles ya sea este tiene un molino compactador el cual este de entrada tenemos el detector de metales un molino compactador tenemos las ventilas para la desgasificación tenemos un camiamayas de doble pistón para las impurezas y no parar el proceso y tenemos un sistema de corte a la cabeza ¿sí? el cual regula el tamaño del pelé este es el compactador ¿sí? que ayuda a quitar la humedad ayuda a precalentar el material y lo alimenta forzadamente al extruder aquí vemos las partes de la máquina ¿sí? donde tenemos el detector de metales que es este en la alimentación el molino compactador tenemos las ventiles de desgasificación luego los camiamayas y el cabezal tenemos un sistema nuevo de control de de peletizado el cual controla la velocidad así este nos ayuda a a mantener uniforme el pelet del mismo tamaño va variando la velocidad y también tiene un sistema de presión de aire el cual mantiene las cuchillas sobre las pistas de de peletizado con la misma presión para evitar excesos de desgastes y este lo mismo mantener una homogeneidad en la en el pelet esto es lo mismo bueno lo que sigue es son la maquinaria para rafia puede ser para monofilamentos a diferencia de las otras peletizadoras esta tiene un compactador con un molino de un solo eje el problema que se tiene con la rafia con los monofilamentos es la alimentación que cuando tú estás moliendo puedes hacer que el mismo molino jale demasiado material y se sobre alimente el molino y esto es el problema con este tipo de molino nosotros evitamos eso el cual va a estar alimentando lo que necesita constantemente y se va a estar procesando sin problemas básicamente es similar a la máquina anterior nada más que es el tipo de molino el que cambia es un molino de un solo de un solo eje bueno esta es una peletiza la que viene es una peletizadora para scrap para molinos para desperdicio digamos de botellas de alta densidad para polipropilenos para este material ya granulado que normalmente viene por ejemplo de líneas de lavado o del mismo si este se alimenta directamente con una alimentación forzada al tornillo y eso es y eso es para digamos rígidos no flexibles si lo demás del proceso es exactamente igual tenemos un tornillo tenemos ventilas de desgasificación tenemos camiamallas de filtrado tenemos el cabezal corte a la cabeza la máquina que sigue es para película muy impresa es una máquina como la Reproflex que le llamamos nada más que es de dos estaciones para lograr una desgasificación mejor que es viene de lo que es las tintas incluso la humedad este porque tenemos dos extruders un principal y un sub extruder entonces tenemos aquí se ve claramente tenemos digamos dos pasos de desgasificación o sea las ventilas en el segundo extruder y ya nos vamos al peletizado si esto se recomienda por ejemplo la etiqueta que mencionaban de PP o de PMP con mucha tinta este sistema es lo más recomendable este es un sistema de filtrado que ese es un problema que tenemos para los reciclados que vienen contaminados ¿no? obviamente entre más limpio el material se meta es mejor ¿no? el problema de estar cambiando las mallas o los filtros por las impurezas este pues hay opciones ¿no? las opciones son que sean filtros de alta como el que está aquí este que son autolimpiantes son para altas capacidades de producción obviamente obviamente tienen un costo pero esto ya depende yo no estoy este tipo de filtros únicamente se recomiendan para altas producciones hay algo que me gustaría agregar en cuanto al tenemos necesidad de educar mucho a los recicladores ¿no? los recicladores realmente no tienen conocimiento de los plásticos no tienen conocimiento de 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 que se puede procesar no tienen conocimiento de de cómo se puede procesar o qué deben de hacer hablo del reciclador que es la mayoría ¿no? porque los grandes recicladores saben tienen ingenieros tienen desarrolladores de productos pero los recicladores pequeños no saben realmente nada tenemos que educarlos porque creen que todo el plástico es igual creen que todo el plástico se procesa igual y creen que con una misma máquina van a poder procesar todo ¿sí? o sea no tienen ni idea la verdad ni idea de lo que cuesta procesar bien los materiales ¿no? Polistar ha desarrollado mucha tecnología para hablar lo que decía este Daniel que era evitar que el material se degrade tener altas productividades entregar un producto limpio y de calidad porque eso a la hora de que tú lo metes a otro proceso de producción genera o sea evita muchos problemas de productividad y obviamente te genera un beneficio no nomás es por el por el hecho de tener meter material reciclado es más barato que ocupar pura materia prima virgen ¿no? es educar mucho a la gente incluso los mismos gente que procesa o sea que produce materiales no sabe mucho de los plásticos créanme no conocen mucho pueden generar toneladas de producción de cualquier material y no saben no saben lo que están haciendo nomás saben que es buen negocio pero no saben que están que necesitan hacer un estudio que necesitan la gente que lo está haciendo ahora están haciendo bastante dinero aquí en México hay gente que está exportando por ejemplo todo lo que es la tapa que viene del PET hay grandes procesadores de PET aquí en México está muy desarrollado ese mercado pero todo el residuo lo están exportando a China no hablo de estirenos hablo de un montón de materiales que se ha hecho un negocio se ha hecho un negocio por los costos de la materia prima virgen por un lado dos porque ya es ley o se está convirtiendo en ley en muchos países meter un porcentaje de material reciclado cuando antes pagaban los productores porque se llevaran el desperdicio de sus fábricas eso ha cambiado mucho pero yo veo que la gente le falta mucha educación en cuanto a procesos en cuanto a valores agregados y hablo de los recicladores los que se dedican a apeletizar eso es muy importante de acuerdo Gabriel muchísimas gracias por tu contribución vamos a tener un espacio al final de nuestra sesión después de la de la sesión que viene de Nicolás Sarria para responder más preguntas y respuestas están surgiendo varias inquietudes Gabriel en el chat que te invito a revisar en este momento y de acuerdo con Gabriel creemos que una de las principales mitos que tenemos que desbancar es que el reciclaje es una operación de bajo nivel o de baja tecnología claramente Gabriel nos ha mostrado pues que hay máquinas especializadas y que llevan muchísimos años de know-how desarrolladas para cada tipo de aplicación cierto y que en la medida en que metamos ingeniería y que dediquemos inversión y tecnología a este tipo de valorización vamos a poder dar un mejor cierre de ciclo y darle al plástico la oportunidad de ingresar en aplicaciones de mayor nivel entonces en este momento cerramos la intervención de Gabriel y vamos a reabrir el espacio de preguntas para Gabriel al final de la sesión de Nicolás que sigue entonces los invitamos a continuar planteándoles sus preguntas vía chat muy bien con esto entonces vamos a continuar con la presentación de Nicolás Sarria Nicolás es economista de ICES y con formación en economía circular de la Universidad de Berkeley en California ha trabajado con la Fundación Carvajal liderando proyectos de inclusión social bajo la línea de generación de ingresos con modelos de formación para la inclusión laboral y el desarrollo de cadenas de valor desde 2019 ha estado al frente de la dirección corporativa de sostenibilidad y economía circular en Carvajal empaques donde se ha dedicado a la identificación de oportunidades y ejecución de proyectos con foco en el fortalecimiento de la cadena de valor asociada al aprovechamiento de plástico Nicolás es un privilegio contar con tu presencia bienvenido la verdad muchas gracias permíteme aquí ahí están viendo la presentación verdad sí señor ya estamos viendo tu pantalla me pregunto porque no no me permite colocarla en pantalla completa ¿será que hay inconveniente si la proyecto así que tengo algún problema con el computador? no hay ningún problema bueno listo muchísimas gracias a todos y pues desearles pues un feliz día aquí en Colombia pues estamos en la hora del almuerzo yo voy a contarles pues una historia de lo que ha vivido Carvajal Empaques una empresa dedicada a la producción de empaques en contacto con alimentos en este proceso que quisimos denominar de cara la transformación hacia la economía circular digo hacia la transformación porque sentimos que esto es una carrera de largo aliento donde definitivamente pues nos falta mucho hemos aprendido bastante pero creemos que todavía tenemos un camino largo por recorrer yo creo que lo primero es contarles pues por qué se origina este cambio que hace que una empresa multilatina dedicada a desarrollar soluciones de empaques para el sector de alimentos se meta en este proceso de transformación y creo que tal vez la necesidad de cambio viene desde múltiples actores Daniel nos contaba algo sobre lo que hoy se evidencia alrededor de las regulaciones está claro que los gobiernos de diferentes países y particularmente en Latinoamérica han tomado una corriente muy que viene desde el origen en Europa pero que ha venido tomando forma en nuestros países sin embargo también la comunidad en general ha venido asumiendo una percepción distinta sobre el cuidado del planeta y demandan acciones para la sostenibilidad yo creo que hoy ninguno de los invitados es ajeno a las realidades que hoy vivimos y definitivamente creo que una de las grandes inquietudes que nos queda es cuál es el actuar cuál es el camino que deberíamos de tomar también en nuestros países hay una realidad muy grande y es el reciclaje en nuestros países pues se hace con recicladores como la dinámica de recolección todo lo que está asociado al desarrollo de cadenas de valor a la generación de valor agregado y lo que puede ser el proceso de transformación del plástico pues en nuestras economías está liderado por las organizaciones de recicladores o pepinadores dependiendo de la zona donde se ubiquen y esto nos lleva a un escenario en el que pues tenemos un problema de triple impacto tenemos un problema ambiental que todos conocemos que tiene que estar amarrado a una solución de tipo económico pero adicionalmente un problema social porque son muchas las familias que hoy viven de esta actividad tenemos también a los transformadores que tal vez Daniel lo planteaba y la industria la transformación particularmente en posconsumo ha dado grandes pasos y yo diría que esa esa sensación de aceleración se ha sentido muchísimo más en los últimos años hace más o menos unos 10 años que vengo trabajando en procesos de desarrollo de cadena de valor y realmente lo que uno ve es que las tecnologías para trabajar en posconsumo hoy pues son punta de lanza y se ven como el futuro y tal vez como Daniel lo planteaba incluso el presente están los fabricantes que también hoy tienen de la mano de las múltiples expresiones que hay cuando desarrollan aplicaciones un poco voltean a ver hacia atrás y dicen venga yo como trabajo con materias primas más sostenibles esa puede ser por ejemplo una de las grandes discusiones que hemos tenido incluso con Esencia que es un gran proveedor de materia prima para nosotros y hoy pues están demandando soluciones que requieren demostrar que el cierre del ciclo de los productos fabricados en resinas es posible y por supuesto los consumidores que aquí somos todos que nos alimentamos de todo esto y que finalmente buscamos alternativas y hoy exigimos algún tipo de soluciones en lo que hoy se conoce como economía circular entonces ante todos estos elementos que realmente nos llevan a sentir una necesidad de cambio pues yo creo que lo que lo que viene es pues cómo actuar digamos qué hay que hacer cómo se abordan porque como de pronto han podido ver pues no es un tema sencillo no hay una única solución las respuestas son múltiples entonces definitivamente yo creo que la respuesta que Carvajal empaques ha dado en sus diferentes geografías y pues particularmente donde nace esta empresa y con ello las iniciativas en Colombia pues es alinearse al contexto yo creo que aquí nos quedaríamos todo el día si nos convirtiéramos en unos defensores del plástico tampoco somos unos detractores pero si hay que entender que la cancha donde se mueve nuestro modelo de negocio cambió y esa alineación al contexto tiene que tener una orientación estratégica por eso Carvajal empaques de la mano de todos estos de todas estas fuerzas que estaban propiciando una respuesta pues genera una nueva gerencia que es la gerencia de sostenibilidad y economía circular que hoy migra hacia una vicepresidencia donde se aborda no solamente la unidad de negocios de empaques Carvajal es una empresa que contiene seis unidades de negocio en diferentes sectores y hoy esta vicepresidencia lo que busca es no miremos la economía circular solo como una respuesta necesaria de la industria de empaques y empaques sino como una necesidad de toda nuestra unidad de negocio de todas nuestras unidades de negocio hoy esa vicepresidencia de sostenibilidad de economía circular pues lo que busca es la articulación de las diferentes unidades de negocio en pro de soluciones de acciones yo creo que algo que ha distinguido a esta empresa y que muchas veces nuestro presidente dice es tal vez lo que necesitamos un poco es menos powerpoint y más power people que se pueda traducir en acciones y este último tercero bueno el segundo es algo que tal vez muchos de los que están acá y que han participado en estos procesos lo sienten estamos acostumbrados como industria a ver al de al lado en la lógica de la competencia y realmente la construcción de estos procesos se hace en la lógica de la colaboración y el último que es tal vez el más importante es hombre todos los que estamos aquí presentes tenemos algo que ver con este proceso de cambio estamos acostumbrados a un pensamiento lineal a desarrollar soluciones que están al interior de nuestras unidades de negocio y el pensamiento sistémico lo que nos propone es hay que entender que pertenecemos a un sistema sea lo que sea que hagamos tiene consecuencias antes y después de que los procesos surten efecto en nuestras unidades de negocio entonces un poco entendiendo cómo hacer para empezar a trabajar pues lo que quisimos es responder si trabajando en la lógica de cadenas de valor que es como vemos nosotros que se puede dar solución a toda esta problemática tan compleja pues estaban todos los actores presentes y encontramos pues una situación pues como particular estábamos acostumbrados en el modelo lineal a ver que hay una cadena muy fuerte entre fabricantes de resinas los desarrolladores de aplicaciones y los consumidores que al final eran los que consumían todo tipo de aplicaciones en plástico y encontramos que no estaban incorporados dentro de la cadena de valor los transformadores y los recicladores ¿qué quiere decir eso? que teníamos un modelo que estaba muy bien implementado al interior de nuestras unidades de negocio más no contemplaba lo que pasaba antes ni lo que pasaba después de esto pues lo que nace básicamente es un compromiso ¿qué nos propusimos hacer? entendimos que algo debía suceder con el plástico que se recolectaba y para poder hablar de cadenas de valor pues hay que hablar de demanda y arrancamos en dos de nuestras geografías con modelos generadores de demanda para la transformación de plástico posconsumo por supuesto la transformación de la materia prima en la que están fabricados los productos que ponemos al mercado y arrancamos con un proyecto que tiene dos aristas muy importantes casi que dos formas de verlo en dos regiones que aunque parecieran similares tienen contextos diferentes tienen legislaciones diferentes y tienen una forma de relacionamiento con el mercado diferente y así es como nace la iniciativa de Recicloplast que nace en Colombia y en Perú y que voy a explicarles en adelante cómo se configuran y posteriormente lo que intentaré profundizar un poco más las restricciones de tiempo y también para entender digamos un poco en el modelo más difícil cómo se avanza hacer un poco de énfasis en el caso de Colombia entonces básicamente nuestra respuesta fue si vamos a hablar de cadenas de valor lo primero que uno tiene que hablar cuando está pensando en modelos económicos es la articulación de la demanda entonces la primera pregunta es sabemos que muchas de las cadenas de valor de los materiales que hoy se recuperan en el mercado tienen niveles de madurez muy interesantes cuando uno habla por ejemplo de la industria del cartón es una industria que viene haciendo esfuerzos en la transformación y la recuperación por más de 50 años la industria de la chatarra tiene adelante grandísimos y cadenas de valor supremamente fortalecidas cuando vamos a hablar de plásticos pues encontramos que el PET tal vez es la materia prima vamos por sus aspectos técnicos que se ha fortalecido de una mejor forma y que hoy tiene un engranaje muchísimo más articulado en las cadenas de valor pero había que ser realistas nuestros productos que están digamos dentro del segmento de los envases plásticos de poco peso pues no tenían quien los demandara y para que un producto sea reciclable no basta con que la materia prima lo sea la cadena de valor el modelo de negocio alrededor de ese producto tiene que ser posible para que al final esto llegue hacia los centros de transformación entonces en dos países planteamos un mismo proyecto pero con dos propósitos totalmente diferentes para el caso de Perú teníamos un mercado ya maduro en PET y por supuesto el reto sería esta materia prima para el caso de Colombia tenemos una participación mayoritaria en polipropileno y eso implicó que trabajáramos en una alternativa totalmente diferente y básicamente esta fue la forma como nos encontramos con la economía circular este proceso de todo esto que les he contado realmente cuando inició creo que en el lenguaje de ninguno de nosotros se encontraba la economía circular me atrevería a decir que en nuestras cabezas no existían estoy hablando de procesos que arrancaron hacia el 2015 donde lo único que conocíamos de aprovechamiento estaba muy alrededor del reciclaje y que a medida que fuimos encontrándonos con el mundo de la economía circular pues lo que nos dimos cuenta es que lo que veníamos haciendo lo que veníamos pensando lo que el mercado nos venía pidiendo desde hace algunos años pues estaba en el marco de la economía circular y que básicamente lo que necesitábamos era encontrar en este mundo que realmente es un mundo nuevo muchas de las cosas que hacíamos como encajaba y hoy pues lo que tenemos es planteamientos de proyectos de economía circular en lo que se conoce como modelos de circuitos con dos ejemplos para el caso de Perú tenemos un modelo de un circuito cerrado donde el PET que generamos es reincorporado dentro de nuestro proceso productivo digamos que tenemos un modelo de negocio en el que prima esta materia prima y en el que por supuesto cuando uno habla de PET pues se encuentran normalmente las botellas que vienen de las bebidas gaseosas pero hoy lo que estamos haciendo en Perú es de manera paralela la reincorporación de botella también reincorporamos los productos que ponemos al mercado y en el modelo de recicloplast de Perú pues somos los únicos clientes es un modelo de integración en donde se trabaja con organizaciones de recicladores en el proceso de recuperación y en donde se desarrolla una materia prima para nuestros productos y tenemos el modelo de Colombia un poco más complejo en términos de su estructuración pero que al final también responde al contexto como les decía en Colombia estamos en polipropileno el polipropileno por sus condiciones técnicas y por algunos temas legislativos es difícil de reincorporar grado de alimento hoy yo lo que siento es que en los últimos años han habido unos avances muy importantes en tecnología e incluso en legislación con algunas grandes empresas que ya están migrando o están generando equipos para que esto sea posible pero la realidad digamos es que en el mundo la reincorporación de polipropileno para aplicaciones de grado de alimento es compleja uno de los elementos por los cuales esto se hace difícil es porque el polipropileno tiene múltiples aplicaciones cuando uno habla de PET uno casi que podría imaginarse la botellita de la gaseosa pero cuando uno habla de polipropileno pues lo que encuentra es un universo de aplicaciones desde juguetes hasta tarros de pintura hasta piezas para autopartes en donde claramente para que este proceso vuelva a ser reincorporado con productos que están en contacto con alimento pues prima mucho el entender cuál fue su origen entonces el modelo de Colombia es un circuito abierto esto que quiere decir nos responsabilizamos en un proyecto que es un es un emprendimiento digamos que es una startup que nace en el 2018 que ha venido creciendo y que evidentemente está en un punto en el que consideramos que requiere escala pero que básicamente lo que hacía es cómo hacemos para que el polipropileno en conjunto con el material con los productos que nosotros ponemos al mercado se convierta en una materia prima para la industria y ahí lo que lo que hace el modelo de recicloplast Colombia es básicamente desarrollamos materias primas en polipropileno tenemos alrededor de 13 referencias con ficha técnica que han sido desarrolladas no solos lo que tenemos es un equipo que finalmente trabaja con las empresas que demandan estas materias primas para hacer un desarrollo conjunto entonces un poco digamos aquí el resumen es es un mismo recicloplast es un mismo proyecto es una misma forma de hacer economía circular aplicada en dos contextos diferentes con dos salidas totalmente diferentes hoy que es recicloplast Perú digamos recicloplast Perú es un modelo de escala que incorpora alrededor de 1500 recicladores a la fecha se han transformado más de 1000 millones de botellas y a la fecha estoy hablando más o menos desde el 2019 pues son 20.400 toneladas que se han reincorporado a nuestro proceso productivo en la fabricación de diferentes empaques que tenemos en nuestro portafolio mientras que el modelo de Colombia más pequeño más retador es cierto que ha beneficiado a 504 recicladores aquí entender aquí por ejemplo hay una diferencia muy marcada entre lo que tenemos en Colombia y lo que tenemos en Perú mientras que el modelo de Perú es un modelo de integración hacia atrás en nuestra cadena el modelo de Colombia nace como una iniciativa de generar valor social hoy los dueños de esa planta recicloplast son tres organizaciones de recicladores nosotros como Carvajal Empaques apoyamos y dirigimos un poco porque es un esfuerzo muy grande que se requiere convertir los residuos plásticos de polipropileno en materias primas yo creo que nuestro amigo de Polestar nos decía algo muy cierto y es hoy hay prima un desconocimiento en el mundo del plástico que creo que muchos de los que están acá lo sabrán es un mundo en el que en el que el tecnicismo prima y conectar esos dos mundos de la generación de materiales posconsumo de polipropileno con el desarrollo de materias primas es complejo hoy son dos mil dieciséis recicladores vinculados a través de procesos de proveeduría y a la fecha de más o menos desde mediados del dos mil dieciocho son cuatrocientas y tres toneladas que se han transformado que equivalen a más o menos ciento cuarenta y cuatro millones de envases nuestros puestos en el mercado para centrarnos un poco más en el caso Colombia pues quisiera compartir con ustedes algunos aprendizajes que hemos tenido el primero es generar la demanda no es suficiente nosotros a través del modelo recicloplast pudimos establecer precios de mercado locales para la compra de polipropileno en sus diferentes presentaciones y por supuesto la compra de productos de un solo uso que son los plásticos livianos de polipropileno entendimos que la ingeniería y particularmente la ingeniería de materiales es el puente entre dos mundos hoy la planta ambas plantas pero para hacer el caso de Colombia aquí específico la planta de recicloplast de Colombia es liderada por un ingeniero de materiales que lo hemos ido un poco entrenando para que ese tecnicismo de la ingeniería de materiales pueda bajarlo al idioma de un reciclador que pueda conectar que pueda conectar un envase de un champú con un polietileno para que ese polietileno pueda generar digamos y propiciar la discusión con un ingeniero de desarrollo que está en una empresa que demanda ese polietileno con unas especificaciones técnicas y yo creo que esa ha sido un poco la magia que ha tenido este emprendimiento que ha permitido conectar esta oferta y esta demanda en un modelo que genera valor otro aprendizaje grande que es casi como un mito y es mucho plástico pero realmente no hay oferta yo creo que Daniel lo planteaba en cuanto de cara a los retos y es una de las cosas que nos trae estos espacios pues es la problemática que hay alrededor del plástico pero cuando uno empieza a estructurar mecanismos de abastecimiento pues se da cuenta que realmente la oferta es finita y que los modelos de gestión de recolección hoy carecen de instrumentos de herramientas que permitan que ese plástico al final pueda generar valor y no termine dispuesto donde sabemos que en el mejor de los casos termina en relleno sanitario y en el peor de los casos termina en los mares otro aprendizaje es la economía circular no es un propósito exclusivamente de los que producimos envases y empates es un propósito de todos realmente es un modelo económico y cuando hablamos de modelo económico pues piensen por ejemplo en nuestros países ¿quién puede hoy apartarse del modelo económico de nuestros países? de una u otra forma estamos vinculados y yo creo que es importante que cada una de las personas en los espacios que tenemos pues entendamos cuál es nuestro rol y el último es que para que las cosas pasen se requieren habilitadores no es suficiente con que estén presentes los que proporcionan tecnologías no es suficiente con que estén presentes los que la demandan se requiere por ejemplo un gobierno entregando medidas no solamente restrictivas sino algunos tipos de incentivos para que esto pase se requiere por ejemplo como cualquier modelo económico al menos en el universo de occidente que es capitalista pues un sistema financiero que lo apalanque y en el interior de las empresas pues se requiere por ejemplo que hubiera pasado de Carvajal en Páquez si nunca se hubiera creado la gerencia de sostenibilidad y economía circular posiblemente nunca hubiéramos podido llegar digamos al momento en el que estamos hoy entonces los habilitadores tienen un rol supremamente importante para que el cambio se dé ahora una de las grandes preguntas es es cómo avanzar digamos que hoy nosotros tenemos clara una ruta hoy sabemos que existe una demanda para nuestros materiales demanda que nosotros mismos hemos propiciado pero definitivamente lo que hemos encontrado es que de cara a la oferta que es un poco lo que hoy incluso compartimos con esencia es restringido pues nos surgen muchísimas inquietudes lo que yo les estoy mostrando acá son algunos de los proyectos que hoy tenemos en curso para poder incentivar esa oferta que no es más que el esfuerzo que hacemos de cara a las comunidades a las ciudades a las personas que en el día a día generan el cambio para que esos materiales lleguen a las plantas de transformación el primer proyecto hace parte de nuestro esfuerzo por el cumplimiento de responsabilidad extendida al productor en el cubrimiento en toda Colombia a través de diferentes iniciativas reciclo es un esfuerzo de grandes marcas de nuestro país para poder llevar esos sistemas de gestión de residuos a que se enruten hacia la transformación el segundo proyecto Riviera es la mirada que tenemos hacia el Caribe es un proyecto que se ejecuta en el norte de nuestro país en el departamento de La Guajira donde trabajamos de la mano de múltiples actores en una zona que tiene problemas inmensos por contaminación por plástico entre otros pero además de eso por problemas asociados a pobreza y donde estamos seguros que se requieren métodos se requieren sistemas para poder llevar a cabo la gestión de los residuos sólidos en el marco de modelos de negocio el tercer proyecto se dirige hacia nuestra otra costa que es el Pacífico colombiano el Pacífico colombiano pues sería que hay personas de diferentes lugares pero nuestro Pacífico tiene una característica y es que está desconectado en términos de infraestructura de la gran mayoría del país su principal ciudad Buenaventura cuenta con uno de los puertos más importantes de Colombia y cuando uno mira hacia arriba y hacia abajo lo que encuentra es que Buenaventura es el canal a través del cual se conecta el Pacífico colombiano la plataforma Pacífico es un esfuerzo en convertir a Buenaventura en un comprador natural de residuos sólidos con conexión directa hacia Cali que es la ciudad más cercana que está de Buenaventura para poder realmente generar mecanismos que permitan que los materiales que viajan hacia las diferentes regiones del Pacífico colombiano no se queden allá el cuarto proyecto nos resultó de entender lo que pasa en estas comunidades cuando vamos a hablar de contaminación pues evidentemente no estamos hablando de las personas con mayor poder adquisitivo en nuestros barrios muchas veces no vemos la basura gozamos digamos con el privilegio de que la basura es invisible porque tenemos servicios que nos la recogen todos los días pero cuando llegamos a las comunidades donde los servicios no funcionan de la misma forma pues nos encontramos una necesidad de grandísimas y en Buenaventura particularmente encontramos la oportunidad de desarrollar vivienda en plástico reciclado para algunas familias y esto que ustedes ven ahí fue el primer esfuerzo pues un piloto un experimento que hicimos y que hoy se ha replicado ya hay otra casa de hecho ya hay un plan para poder empezar a trabajar en la construcción de algún espacio de un barrio en casas de plástico reciclado y encontramos que ahí hay una oportunidad interesante y el último pues es creo que todos los que están acá y muy seguramente los que tienen hijos pues han sido educados por sus hijos en todo lo que tiene que ver con el reciclaje y hoy pues hoy son ellos los que digamos nos van orientando un poquito en eso y este es un proyecto que trabaja con instituciones educativas de carácter público principalmente pues en la ciudad donde Carvajal en Paquen nace que es Cali trabajando en la educación como un pilar y bueno aquí les resumo algunas de las iniciativas que tenemos digamos que hacen parte de nuestro esfuerzo y ¿es suficiente? pues no yo creo que hay otro trabajo grandísimo que venimos gestando y es no es suficiente trabajar en la cadena de valor si no hacemos nada al interior y yo creo que este último pedazo de la presentación pues va muy dirigido bueno y que estamos haciendo de cara a nuestra oferta y a nuestro portafolio y aquí lo que el equipo particularmente de Colombia viene trabajando es un proyecto muy interesante que se llama la célula de recompensión que básicamente lo que busca es entender cómo puede nuestro portafolio migrar nosotros tenemos hoy una participación muy importante en Colombia en plástico con tres tipos de resinas polipropileno polistileno y PET para el caso del PET ya tenemos un proceso digamos de reincorporación andando lo tenemos autorizado pues por el ente regulador aquí en Colombia que se elimina una reincorporación de hasta el 80% vamos en un proceso muy avanzado de llevar esta autorización de incorporar material reciclado al PS un material que pues creo que ha sido muy castigado digamos por los medios este digamos que es un proceso técnicamente viable vamos en una fase muy avanzada de autorización y esperamos para este 2021 contar digamos con esta certificación que nos permita incorporar material PS reciclado post consumo en nuestros productos con el polipropileno pues venimos trabajando en todo lo que les cuento no tenemos hoy la forma de desarrollar procesos de reincorporación en nuestros productos pero lo que hacemos pues es el cierre a través de un círculo abierto y vamos en un proceso también de reconversión no todos nuestros productos realmente tienen que estar en plástico y gran parte del esfuerzo pues es migrar a nuevas materias primas tenemos una línea muy interesante que se desarrolla a base de bagazo de caña pues que tal vez sabrán que la caña de azúcar es uno de los principales productos del valle del cauca pues el departamento donde está Cali estamos migrando hacia la conversión en envases y empaques en cartón en papel y en pulpa moldeada finalmente cerrar con algunas conclusiones yo creo que algo de lo que yo he aprendido en este paso por carvajar empaques pues es que si tenemos un propósito y quisiéramos liderar el desarrollo de la economía circular en la industria de empaques y tenemos muchos retos el primero tal vez es cómo madurar la cadena de valor del plástico algo en lo que coincido con la presentación que hizo Daniel hoy yo creo que necesitamos esquemas de precios con informaciones que no sean asimétricas necesitamos robustecer la eficiencia de la cadena de valor del plástico creo que hay algo y que es algo en lo que incluso Laura nos ha hecho algún énfasis y es tenemos que dejar de ver el reciclaje como una actividad que no genera valor realmente es una actividad que genera valor estamos acostumbrados a que la única forma en la que incorporamos materia prima reciclada es por el hecho de que es barata y yo creo que aquí lo que realmente hay es una apuesta a desarrollar productos con un alto contenido de valor agregado y con una apuesta muy diferente el tercero pues es que el compromiso es de todos una de las cosas que más hemos intentado desarrollar es una red de trabajo y hoy lo que tenemos es múltiples actores que nos ayudan a construir proyectos porque solos jamás podríamos este apartado que sigue yo quisiera como dejarlo de mensaje porque nos cabe a todos y es estamos acostumbrados a identificarnos como consumidores y realmente nosotros no somos consumidores lo único que consumimos es lo que nos comemos y podemos procesar para el resto de cosas somos usuarios pasan por nuestras manos y no dejarán de existir y eso no aplica solamente para el plástico en la medida en que entendamos en que somos usuarios de todo lo que tenemos pues asumiremos algún nivel de responsabilidad sobre hacia dónde se irían esos materiales cuando salen de mis manos el penúltimo pues es que la economía circular requiere habilitadores como el Estado y el sistema financiero estamos aquí hay estos actores el Estado ha estado muy muy presente en la formulación de política pública yo creo que hay algo que nos hace falta y es cómo incentivamos que esto pase y por último creo que en nuestras economías al menos en nuestros países pues la inclusión social tiene que ser un pilar para que esto pueda ocurrir son muchas familias que viven de la actividad del reciclaje que definitivamente tienen que estar involucrados dentro de este modelo económico les agradezco muchísimo el espacio y pues quedo atento para las preguntas Nicolás muchísimas gracias por esta valiosa presentación por demostrarnos lo que Carvajal Empaques está haciendo en el tema de inclusión social y de cierre de ciclo y gracias por esa perspectiva de liderar el cierre y de liderar la solución desde la empresa privada en este momento tenemos espacio de aproximadamente 10 minutos para responder algunas preguntas invitamos a las personas que nos quieran poner preguntas en el chat vamos a responder algunas de las preguntas que ya nos han formulado la primera pregunta que nos hacen para Nicolás es justamente desde las empresas de empaques que recomiendas tú que puedan hacer o sea que pueda ser una empresa que fabrica empaques para llegar hacia la economía circular adelante Nicolás yo creo que mi recomendación es involucrarse en la acción digamos que hoy hay múltiples formas de trabajar hacia la solución entonces yo creo que básicamente lo respondo con una invitación yo creo que hoy las empresas de empaques pues podemos competir en la góndola pero construyendo modelos de economía circular somos aliados y realmente necesitamos estar juntos en este ejercicio entonces para cualquier industria de empaques que esté en este espacio pues la invitación es la que trabajemos juntos yo creo que hay muchas cosas por hacer y bienvenidas más manos y más cabezas a pensar y trabajar gracias Nicolás la siguiente pregunta es para Gabriel García Gabriel nos preguntan desde la audiencia que debería tener en cuenta alguien que quiere comprar maquinaria para reciclaje que criterios debería considerar antes de adquirir la maquinaria adelante Gabriel este primero es el tipo de material que quiere reciclar no si es alta densidad si es polipropileno si es a qué tiene acceso qué qué de dónde se va a surtir su materia prima es lo más importante segundo es cuántos kilos hora pretende producir porque hay máquinas de 200 de 400 de 600 de 600 kilos hora obviamente esas las dos cosas y y y tomar en cuenta también quienes van a ser sus clientes porque independientemente de de tener un material que digamos por ejemplo la bolsa o no sé cualquier producto que tú quieras volver a meter a la producción de bolsa está bien pero hay más oportunidades o sea hay materiales por ejemplo que se que son de polipropileno si que son películas flexibles y se puede ocupar en el mercado de inyección si o sea tú lo traes del mercado de la película o del empaque y lo vas a meter al proceso o a la economía circular nueva de inyección algunos productos que ya vienen mezclados por ejemplo como decía este que son coextruidos que llevan este ciertas diferentes mezclas de materiales son muy buenos para para procesar inyección o sea en vez de mezclar y hacer un producto de materias primas vírgenes ya viene este material casi preparado para para meterse en el proceso de inyección creo que lo más importante es eso tomar en cuenta bien su acopio de dónde va a venir su materia prima cuántos kilos ahora quieren procesar y hacia dónde lo van a vender eso es lo más importante perfecto muchas gracias Gabriel la siguiente pregunta es para Daniel Daniel nos preguntan acerca de materiales compostables y si los materiales compostables en este momento tienen una un ciclo de reciclaje si tú conoces alguno adelante Daniel gracias Laura pues de cara a los materiales digamos de origen bio y de los que también son de fuentes sintéticas por así decirlo cada uno de ellos al convertirse en un polímero tiene esa capacidad de reciclarse entonces responderíamos a lo primero ¿se puede reciclar? sí pero vamos a lo que mencionábamos antes en las presentaciones y es ¿qué tan fuerte es esa cadena? ¿qué tantos materiales van a aparecer de ellos para que finalmente se puedan reciclar? entonces cuando tú tienes un residuo de estos en una línea postindustrial porque es tu línea de empaque tú los puedes reincorporar allí en la medida en que puedas ¿sí? y el material va a responder en ese proceso de volver a fundirse conformarse y poder constituir un empaque pero cuando sale al mercado y lo tienes que recoger y antes se te vuelve un elemento que genera digamos de cara a la cadena de reciclaje dudas no se no se identifica adecuadamente no es fácil de identificar se va a convertir en un contaminante porque no tiene una cadena lo suficientemente fuerte entonces es un caso específico por ejemplo de lo que le ocurre al PLA en Estados Unidos donde y en Europa en donde le está pasando eso hay que identificarlo de cara al consumidor para que el consumidor sepa que la mejor vía no es el reciclaje si bien ese material es reciclable la mejor vía es para aquello que fue diseñado y es que se pueda compostar ya sea en sistemas industriales o en sistemas de hogar o bueno según el certificado de la aplicación y eso y eso sería lo fundamental entonces si es reciclable sí pero la mejor vía es que se composte perfecto muchas gracias Daniel la siguiente pregunta es para Nicolás Nicolás nos preguntan acerca de envases de PVC si tú conoces si en este momento se está pensando en reciclar esos envases de PVC si hay de pronto alguna tendencia particular a que estos materiales sean reemplazados por otro o si definitivamente es un material que no deberíamos usar en empaques adelante Nicolás bueno pues sí conozco digamos iniciativas que lo hacen sin embargo no es la tendencia y pues uno de los problemas grandes del reciclaje es precisamente desarrollar cadenas de valor alrededor de los materiales entonces siento que el PVC al menos en productos de envases es una materia prima que va de salida realmente no creo digamos que sea algo que esté considerado entre las prioridades para solucionar todo este problema que hay alrededor de la reincorporación el PVC sigue siendo un material supremamente valioso para otro desarrollo de aplicaciones pero en envases y empaques lo que yo veo al menos en la tendencia es que cada vez se busca más su sustitución estás en silencio Laura gracias también para Nicolás es la siguiente pregunta ¿sabes de otros países donde se esté trabajando en la incorporación de poliestireno reciclado para empaques en contacto con alimentos o Carvajal es pionero en esto? adelante bueno pues la principal tendencia para hablar de poliestireno y reincorporación es el reciclaje químico y hay pues en países digamos en Europa pues sí hay proyectos muy avanzados para desarrollar procesos de reciclaje químico que garantizan la reincorporación nosotros estamos hablando de certificaciones en reciclaje mecánico es decir una tecnología muy parecida a lo que ocurre con el PET que a través de procesos de ultralimpieza y tecnologías específicas de extorsión permiten la reincorporación yo no he visto en otros países al menos de Latinoamérica que se esté trabajando en soluciones de reciclaje mecánico alrededor del poliestireno siento que ahí somos pioneros aunque puedo no tener pues el panorama completo perfecto la siguiente pregunta nos la hacen para Daniel y la siguiente pregunta si hay algún estimado del plástico producido versus el plástico o el porcentaje de plástico que se está reciclando actualmente adelante pues el numerito mágico que les mostraba ese 9% pues sale de unos estudios internacionales este año existe un informe que se llama el circularity gap que muestra un poco pues como se han podido recoger esa información mundial y ha mejorado ya hemos pasado un 9% o un 11% de material que se reincorpora pero digamos que yo diría que en lo particular cuando hablamos de los países tanto las industrias tanto los países de economía emergente como aquellos que son en vida de desarrollo así considerados pues la calidad de la información no necesariamente refleja la realidad de esos países y eso es pues algo importante tener en cuenta ahora hay una diferenciación resina-resina hay unas resinas que se han logrado desarrollar un poco más en sus mercados y cerrar el ciclo de los materiales y otras que están en mora y que empiezan a precisamente a ganar un poco de tracción entonces yo yo lo diferenciaría en esos dos elementos y miraría muy detalladamente los números porque puede que en algunas resinas estemos en el 80% de reciclaje en otras tengamos un un mercado por desarrollar porque estamos muy bajos especialmente en aquellos que son colaminados por su difícil reciclabilidad ahora no hay también un rastreo de otras aplicaciones y en nuestros mercados es muy común encontrar las maderas plásticas los postes hechos en material reciclado y seguramente esos no se están reportando de ese material que se está reincorporando como tal yo diría nos hace falta información para realmente medir ese dato muchísimas gracias y la última pregunta de nuestra sesión de hoy es para Gabriel Gabriel nos hacen la pregunta acerca de qué tipos de productos pueden fabricarse a partir de la resina recuperada con Polestar qué ejemplos de productos se pueden fabricar adelante Gabriel bueno la gama de productos es inmensa se pueden hacer desde películas flexibles se puede incluso incorporar otra vez para hacer botella soplada de alta densidad procesos de inyección de tapa procesos de extrusión de muchas cosas hablando ahorita de ejemplo del estireno del poliestireno hay gente que está produciendo centros para para rollos en poliestireno ¿no? poliestireno reciclado digo la gama es tan grande como los productos hechos de plástico ¿no? básicamente es y es demasiado grande la gama de plásticos que tenemos por eso te decía que hay que enfocarse ¿no? enfocarse en varios productos que puedas hacer y dedicarte a eso ¿no? todo el mundo pregunta por el PET ¿no? todo el mundo sabemos que reciclar PET es carísimo o sea únicamente las empresas muy grandes pueden invertir en reciclar PET ¿no? más sin embargo el mercado el mercado más grande no es únicamente la botella es todo empaques tapas botellas de polietileno tubería de alta tubería de PP este destruidos manguera de riego acolchado hay infinidad de productos y mercados diferentes bueno excelente ya con esto pues damos por terminada nuestra sesión el día de hoy les agradecemos enormemente a Daniel a Nicolás y a Gabriel por su presencia gracias